Listo, lo voy a grabar y te lo comparto, Yurani, y lo mismo, Dora, ¿listo? Bueno, buenas tardes a todos. Teresa, me contaban que es nueva, ¿no? Sí. Perfecto. Sí, señor. Bienvenidos a esta gran oportunidad, las personas nuevas, Estela Zapata, bienvenida. Mi nombre es Walter Mondragon Ospina, yo soy miembro de Atomi Global, llevo más de un año, un año ya tres meses prácticamente, en esta precisa compañía que les vamos a mostrar a ustedes, y que pues la idea es que usted vea aquí una forma diferente de generar ingresos, lo que se llama ingresos residuales, que son diferentes a los ingresos que día a día estamos percibiendo en un trabajo. Día a día tenemos un sueldo fijo lógicamente, pero todo depende de nuestro esfuerzo, depende de lo que nosotros hagamos, y pues si nos enfermamos, si de pronto nos cambian, etcétera, hasta ahí llegará. Mientras que esto, se generan ingresos residuales que son para toda la vida, por un trabajo que tú hagas bien, se va a generar para el resto de la vida, y pues a ti te va a ir súper. Te voy a compartirles pantalla, y me comentan, entonces aquí, entonces me comentan aquí si está, ahí están viendo ya lo, la pantalla de Atomi, ¿Me confirmas, por favor, Ismael, Estela? ¿Están viendo mi pantalla de Atomi? Sí, señor, se ve Atomi. ¿No se ve Atomi? Sí. Sí. ¿Se ve Atomi? El logo de Atomi. Perfecto. Esa es, bueno. Entonces, bienvenidos todos, entonces comenzamos aquí. Estela, ¿es su primera vez o ya ha estado antes? Primera vez. Perfecto, bienvenida Estela, te vas a ver aquí algo, una nueva oportunidad para ti, y para los tuyos, y pues arrancamos. Y como les comentaba, mi nombre es Walter Mondragón, y voy a presentarles a ustedes esta fantástica compañía, se llama Atomi. Atomi es un canal de distribución, es como tener una tienda online, es como si tú, en internet, disculpe un segundo. Disculpe, Es como un canal de distribución, una tienda online. Hoy en día, para uno montar una tienda online, tiene que invertir mucho dinero, muchos recursos, y aquí esta compañía nos las da a nosotros, y nosotros no invertimos ni un peso. ¿Cómo? Ahora les voy a explicar. Esta compañía, es una compañía coreana, de origen coreano, que nació en el año 2009, y está en este momento en 15 países. Voy a bloquear primero micrófonos, porque pues, el ruidito no, no nos deja. Listo, ahora sí vuelvo y comparto. Entonces les decía, que esta compañía está en 15 países, y ya está próxima a entrar a Colombia. A Colombia, estaba programado que entrar ahora en julio, pero por cuestiones de la pandemia y todo, pues se ha retrasado, así como muchas cosas se nos han retrasado, a nosotros y a mucha gente. Pero ya, se está haciendo toda la gestión, ya hay cámara de comercio, ya hay registros en BIMA, ya hay página web que está en proceso, y la idea es que entre ahora en septiembre, bueno, duren, pero ya este año, ya este año no pasa. Ya si el gobierno colombiano dispone a otra cosa, pues se nos alarga, pero esperemos que no. Pero ya está próxima a llegar. Bueno, ¿y por qué esta compañía? ¿A qué te invita esta compañía? Ustedes se bañan, ¿cierto? Ustedes se cepillan, ustedes lavan ropa, ustedes las mujeres se maquillan, nosotros todos nos gusta estar bien de salud y tomamos, pues lo que se llama multivitamínico y todas estas cosas. Pues Atomy se encarga de eso, de distribuir todo este tipo de productos y lo que lo está invitando a ustedes es que cambie de marca, que por esta marca, que son productos de alta gama, de calidad excelsa, calidad premium, a un precio muy asequible, a lo que llamamos el precio justo. Son productos que son de altísima calidad, pero que cualquier persona puede comprarles. Ahora vamos a mirar algunos de ellos. El fundador de esta compañía es este señor que se llama Han Hill Park. ¿Quién es Han Hill Park? Él es una persona que estudió en la escuela secundaria de Iwanyu en el 77, tuvo una licenciatura en artes y comercio en la Universidad de Keunji, tuvo AIMBY en la Universidad de Wotsun, fue director de Ayan Corea, Ayan Corea fue una empresa que él fundó en el año 2000, él ya comenzó a hacer sus pinitos ahí en lo que es las ventas en internet, pero fracasó por qué. En ese año obviamente la gente todavía no tenía ni idea de cómo comprar en internet, la gente no sabía cómo y es más, les daba miedo, si ahora les da miedo pagar con traer de crédito, pues en ese momento pues lógicamente que también era así. Entonces le tocó a él desistir de esa idea porque él estaba muy avanzado. Fue miembro de la Junta Directiva de Asociación Cooperativa Financiera de Ventas Especiales de Corea, fue vicepresidente de la Asociación Colombiana de la Industria de Ventas Directas en Corea y fue presidente de la Asociación de Ventas Directas de Corea en el año 2019, actualmente es el presidente de Atomi, él fue el fundador de Atomi, él en el 92 viajó a Corea, a Australia, y allá comenzó sus pinitos en el red de mercadeo, de multiniveles que llamamos, Avanguay y Erwan Live, entonces él vio que esto lo que hacía era lastimar a la gente, él vio que a la gente le tocaba invertir mucho dinero, comprar paquete de inicio y entonces dijo no, yo voy a cambiar esto, yo quiero es que las redes de mercadeo realmente sean redes de mercadeo, de consumidores, que aquí la gente consuma, que aquí la gente no tenga que invertir, que aquí la gente gane. Bueno, ¿y cómo lo hizo? Entonces él creó su compañía que se llama Atomi, la cual tiene las siguientes características, él no te cobra membresía por afiliarte, él dice, si yo le doy a cobrar a la gente porque compre los artículos, pues esto no es como vehículo, además compañías cobran membresía, yo no le voy a cobrar, entonces aquí la persona que quiera pertenecer a mi compañía, que quiera consumir los productos, pues no le cobro membresía, tampoco le voy a obligar a que compre un paquete de inicio rápido, que en la mayoría de compañías te lo obligan, la mayoría de compañías siempre te obligan al más caro, aquí él dice, no, tú compras lo que tú necesites, tú compras tu cepillo, tus cremas dentales, entonces yo no te voy a obligar, no hay consumo mensuales obligatorios, que las demás compañías te obligan que mes a mes tienes que comprar para mantener una membresía, mantener los puntos, etc., aquí no, aquí él dice, tú consumes los productos y yo sé que te van a gustar, pues tú simplemente consumes, es más, si tú compras tu crema dental y se te acaba, debes comprarla, y si te gustó la de Atomi porque sabes que es natural, es muy económica, y te va a dar a ganar dinero, pues la sigues comprando, lo mismo que el jabón y lo mismo que los demás productos, entonces, él dice, tú compras lo que necesites, nosotros no te decimos cuánto compres, la única obligación, o más que obligación, compromiso, es que en el año al menos compres un producto, en el año, si tú no compras un producto con tu código, pues el sistema te va de baja, pero la idea es que compres al menos un producto, pero yo sé que como los productos son tan buenos, vas a querer comprarlos cada vez que se te acaben, no necesitas referidos activos para cobrar, aquí, él, cuando tú comienzas, tú compras los productos, los consumes, y comienzas a recomendarlos, y al comenzar a recomendarlos, pues la gente también se va a afiliar, entonces tú vas a formar un equipo de trabajo, entonces aquí se maneja el binario, un equipo por la derecha, y uno por la izquierda, entonces aquí no necesitas que todo mundo compre para tú ganar, no, aquí simplemente comienzas a sumar puntos, y además adelante te explico cómo suman, no hay límites en niveles de profundidad, porque ganas de todos los que consuman en tu red, aquí no te dicen te pago hasta tal nivel, no, aquí, todos los que estén en tu red, todos te suman puntos a ti, cada vez que una persona consuma, pues te va a sumar unos puntos a ti, no te cobran por tu página, aquí tú no tienes que pagar nada, ni mensual, ni quincenal, ni semestral, ni anual, nada, la página es una página ultramoderna, con un servidor universal, y aquí, cuando tú te afilias, automáticamente te dan tu usuario, tu contraseña, y tú comienzas ya a ganar, a trabajar, para que tú, pues comiences a recibir un dinero, que será para toda la vida, no hay autoenvíos, el famoso autoenvío, lo que hacen las demás compañías, te amarran a una tarjeta de crédito, te obligan a que pagues con tarjeta de crédito, ¿para qué? Para el siguiente mes, de evitarte automáticamente, aquí no, si tú pagas con tarjeta de crédito, porque también hay otros medios, aquí en Colombia va a haber muchos de los medios que ya conocemos, si tú no tienes tarjeta de crédito, no te preocupes, cualquier medio te sirve, entonces aquí no te van a amarrar con eso, la capacitación aquí es totalmente gratis, aquí no te cobran para capacitarte, aquí pues en el momento las capacitaciones son a través de la virtualidad, pero cuando ya pase esta pandemia que nos podamos despedir y todo, hay lo que se llama los centros de educación, que es donde tú invitas a la gente a que la gente reciba este tipo de charlas, no van a pagar ni un peso, cuando hay seminarios entonces se hacen en lugares elegantes y ellos tampoco te van a cobrar, y cuando los seminarios son de un día, entonces simplemente ellos lo que hacen es invitarte al almuerzo, lógicamente que ahí te cobran el almuerzo, de resto no te cobran nada, antes te dan regalos, porque ellos en los seminarios ellos rifan algunos productos y pues si tú eres afortunado te lo ganas, y no simplemente aprendes mucho y aprendes de este excelente negocio, los pagos son semanales y mensuales, aquí la compañía lo que hace es diariamente liquida los puntos que tú haces y te pagan cada semana, y lo mensual es porque como hay los rangos, entonces quien tenga rango pues le liquida en los rangos cada mes, aquí nosotros cada semana vamos a tener dinero en nuestra cuenta de ahorros, lo más importante de esto pues no digamos que porque aquí hay muchas cosas importantes, pero hay algo muy importante que es la expansión internacional, la compañía está pensando siempre expandirse y ya en este momento va en 15 países, ahora cuando llegue a Colombia son 16 y la idea es que piensa expandirse a 20, en los próximos 20 años por allá a 60 países, ¿cómo está? en este momento estamos en la parte de América en Estados Unidos, Canadá y México y por la parte de Asia lo que es Corea, Japón, lo que es Singapur, Camboya, lo que es Australia y pues lógicamente se está aperturando lo que es Colombia, nosotros estamos afortunados porque somos la punta de entrada a América del Sur, nosotros vamos a ser pioneros y cuando ingrese lo que es Argentina, Chile, Brasil, lo que es Bolivia, lo que es Guatemala y otros países de Sudamérica pues nosotros vamos a tener todo ese equipo debajo de nosotros, ya ingresó China y próximamente están lo que es Inglaterra, lo que es España y otros países de Europa, más o menos 60 países es lo que la compañía quiere aperturar, entonces nosotros como ya estamos aquí vamos a ir creciendo poco a poco y esa gente de pronto va a estar debajo de nuestro equipo. El éxito del cliente es la meta de la empresa que quiere decir la empresa tiene una filosofía que se llama Mastich que es máxima calidad a precio absoluto, ellos hacen producciones de alto volumen y eso abarata los costos pero con una calidad una calidad única usted puede encontrar productos de las mejores marcas en el mercado pero con un precio la mitad o menos porque nadie puede igualar sus productos entonces esta es la filosofía de la compañía y por eso el éxito del cliente es lo que es la meta de nuestra compañía porque un cliente satisfecho llama más clientes y pues consume más entonces de hecho yo ya he probado los productos y hoy ve que son productos muy buenos no lo he probado todo lógicamente que he comprado desde Estados Unidos mi primo también ha comprado desde allá y ha probado más productos y él sabe de pronto él nos ahora nos diga algunos productos y nos dé de su testimonio de cómo son algunos productos voy a comentarles aquí en Corea hay más de 400 productos en Estados Unidos hay más de 150 en México hay más de 80 aquí en Colombia van a aperturar más o menos con 40 productos y lógicamente poco a poco van a introduciendo más pero así aperturar con 5 o con 10 sería un trabajo excelente porque pues son productos que se mueven y son de alta rotación productos para la salud en estos tiempos de pandemia que tenemos nosotros mucha gente está tomando este producto que se llama el Hemogin ¿qué hace este Hemogin? eleva todas las defensas de nuestro organismo hace que todas las células se restablezcan que si tú tienes una enfermedad que es crónica una enfermedad que es dura y estás sufriendo con ella al tomar Hemogin no te estamos diciendo que esto es una cura no, es simplemente esto lo que hace restablecer las células y poco a poco mitigando esa enfermedad y puede ser el caso del que la cure dependiendo de la complejidad pero mucha gente nos da testimonio de que se ha mejorado de muchas dolencias que tiene que el cansancio que el insomnio que el diabetes todo esto ¿por qué? es un producto preparado naturalmente con plantas tres principales plantas que dan unos ingredientes que hacen que el organismo mantenga sus defensas muy altas y en este caso es COVID-19 las personas que están en Atomi en México en Perú que pertenecen a la compañía no han tenido problemas de COVID porque tienen sus defensas muy altas además esto lo complementan con la vitamina C nosotros conocemos la vitamina C que en los cítricos que en el limón que en la naranja y en algunos casos compramos en la droguería el famoso redosón que eso lo que estamos haciendo es colocarle químicos a nuestro organismo pues estos sobrecitos de vitamina C son totalmente naturales con extracto de siete frutas son de un sabor muy rico y que a la vez lo que hacen es darle a nuestro cuerpo la suficiente vitamina C un sobrecito nos aporta la vitamina C diaria que necesitamos ya si usted quiere tomar más pues lo puede hacer pero realmente lo recomendado es un sobrecito diario el alasco omega 3 un omega 3 totalmente natural que no proviene la mayoría de omegas son omegas de animales o de derivados del petróleo aquí lo que hace es un omega de un pez que se llama abadejo que pertence en alaska y que está a altas profundidades o más bien a bajas profundidades y no está contaminado también está el té pure el té rojo de la china que es un té que es muy famoso por ser uno de los 10 mejores tés del mundo este té lo que hace es que ayuda a las personas a quienes quieren bajar de peso a bajar el peso y además a aquellas personas que tienen problemas alimenticios pues les ayuda a controlar esta parte un sobrecito de estos equivale a 33 tazas de té porque es súper concentrado es un té muy recomendable y que nos va a servir mucho también hay productos para la belleza para ustedes las damas productos totalmente naturales tratados con una tecnología de encapsulación que lo que hace es crear unas partículas micropartículas que entran a la piel y lo que hacen es limpiar de adentro hacia afuera para que pues todas esas impurezas todos esos microorganismos que están en la piel salgan y la piel se vaya nutriendo y se va purificando son productos que no tienen nada que enviarle a esos productos de altas marcas que pues lo que hacen simplemente sacarnos el dinero porque pues las personas se los aplican en el momento quedan lindas pero cuando se lo quitan pues vuelven a quedar igual esto no esto además de hacerlas bien bonitas lo que da es nutriendo la piel poco a poco van viendo los cambios y son productos altamente purificados son productos totalmente naturales sin químicos sin nada de esto que dañe la piel y para el maquillaje están los labiales estos labiales el mayor problema que tienen los labiales hoy en día es que contienen plomo el plomo ¿para qué los colocan? para fijarlo para que no se corra estos son totalmente a base de plantas de puras flores que lo que hace es dar una humectación a los labios y a la vez un fijamiento nada de químicos este labial si cuando tú te lo utilizas tú por ejemplo tomas un tinto y no queda marcado el pocillo entonces es un labial que es totalmente natural también lo mismo que los brillos labiales que son con manteca carité aguacate cacao para que nutran los labios y le den humectación el polvo compacto para cuando tienes tus emergencias que hay una fiesta o algo cubre esas imperfecciones pero además de cubrirla pues también va limpiando la piel nos quedan 10 minutos listo en 10 minutos volvemos a cambiar y los desmaquilladores ustedes saben que cuando ustedes se desmaquillan automáticamente tienen que lavarse porque pues lógicamente si se lo dejan esto daña la piel este desmaquillador tiene la gran ventaja de que usted se lo aplica porque son aceites naturales molientes y usted se lo puede dejar toda la noche y antes lo que hace es nutrirle la piel o sea no tiene necesidad de quitárselo ayuda a desmaquillar y a la vez ayuda a nutrir la piel a nosotros también pues nos están consintiendo para nosotros ustedes saben que la piel de nosotros es diferente y también han colocado un kit un kit un set que yo quiero conocerlo rápidamente porque me dicen que es excelente que es muy bueno para el cuidado bucal esta crema dental es excelente es una crema dental totalmente natural con té verde aloe vera con propóleo con mirra tiene 0.01% de flúor o sea nada las cremas que encontramos en el mercado en las droguerías son cremas que tienen alta concentración de flúor y son cremas que tienen muchos químicos esta crema no tiene total mejor dicho es totalmente natural ¿cuánto estarías dispuesto a dar por esta crema dental? esta trae 200 gramos una crema dental que nosotros conocemos como oral bi como senzodine vale 20 25 mil y apenas trae 150 gramos esta trae 200 gramos y en este momento en este momento tú la puedes conseguir en 12 mil pesos mira lo económico que es ahora a esto lo complementa el cepillo dental un cepillo totalmente anatómico ergonómico con un mango que es con un material que resbalan las baterías no se queda ninguna batería porque no tiene porosidades sus cabezales son totalmente ergonómicos llegan a todos los sitios de la boca y tiene unas celdas super delgadas y rodeadas son muy suaves son celdas yo también lo tengo y me ha gustado mucho uno cuando lo ve por primera vez piensa que un cepillo para niños pero no realmente un cepillo excelente y ese recubrimiento que ustedes ven amarillo es un baño en nanotecnología de oro ustedes saben que el oro es un metal que repele lo que son las baterías y por eso ellos colocaron este cepillo en nanotecnología para que sea totalmente antibacterial ¿cuánto estarías dispuesto para pagar por cepillo de estos? 10, 20, 30 mil pesos miren tienen 4 certificaciones entre ellas una alemana porque es un cepillo de alta calidad un cepillo que tiene una alta demanda y que es mejor que cualquier cepillo que está en el mercado y lo complementa el kit viajero que es crema dental de la pequeña un cepillo y sea dental para el cabello y cuerpo cabelludo tenemos lo que son los champús lo que son los acondicionadores y la ventaja es que estos como son totalmente naturales son para cualquier tipo de cabello aquí no tienes necesidad de preguntar es que es para cabello seco normal o graso no aquí sirven para cualquier tipo de cabello para cualquier edad para cualquier raza color etc y tienen la novedad de que las personas que están perdiendo el cabello simplemente les regenera su cuero cabelludo pues para que vuelva a salirles cabello entonces esta es una gama de productos muy buena altamente beneficiosa para el organismo porque son totalmente naturales para el cuidado de las manos están las cremas estas cremas lo que ayudan es a humectar y a quitar esa resequedad de las manos a que las manos estén como desea vienen en 4 presentaciones y en 4 fragancia y cada una tiene su uso además de esto lo complementa este jabón antibacterial para estos tiempos de pandemia que este es un jabón que protege las manos a la vez que también está matando todas las bacterias para el hogar tenemos lo que es el disdetergente es un lavatrastes que llaman en México aquí lavalosa con esto podemos lavar todos los platos además podemos lavar las frutas y las verduras yo me sorprendí cuando me dijeron eso porque es que realmente esto no tiene químicos esto es a base de productos naturales la bergamota el limón tiene productos antidesengrasantes y es súper concentrado en un litro de agua tú puedes meter una cucharadita dulcera y con eso es suficiente para lavar cierta cantidad de vajillas yo lo utilizo lo coloco en un platón le echo una cucharadita y lavo mis frutas las dejo hay que por ahí tipo de minutos las restrego bien y todo las lavo con agua y quedan totalmente descontaminadas porque quita parásitos y todo el detergente lo hay tanto en líquido como en polvo este es un detergente súper concentrado con aroma muy agradable esto se puede utilizar tanto en lavadora como en mano este detergente en polvo alcanza para 200 cargas de lavadora trae 2400 gramos te imaginen todo lo que rinde es totalmente natural es a base de limón de coco de caña de azúcar es un detergente que no lastima tu ropa para nada el agua la cuida no salen esas aguas todas feas horribles como salen en los detergentes normales porque lo que hace es que tiene componentes que lo que matan es la mugre entonces pelean es con la suciedad y no con los tejidos además está el suavizante que es también de un aroma muy rico y que pues tú utilizar únicamente este pues si quieres puedes utilizarlo pues recomiendan que se utilice pero realmente tú puedes solamente utilizar este y para la cocina tenemos lo que son las esponjas biodegradables tanto para la losa como para las ollas que es la particularidad que estas esponjillas no se desbaratan estas se van acabando poco a poco se van haciendo pequeñas pequeñas hasta que se acaban estas duran según nos dicen los mexicanos hasta más de cuatro meses porque realmente son de un material que es muy bueno que es durable y que cuida tus manos y están estos guantes que son unos guantes hechos de un lácteo totalmente diferente al que nosotros estamos enseñando a utilizar son muy suaves yo ya tuve la oportunidad de probarlos y son muy suaves son muy agradables al tacto no son como esos que uno compra en supermercado que se sienten muy suaves y duran eternidades la gente de médico dice que llevan cinco meses con ellos y todavía están buenos los guantes obviamente que si tu le das maltrato pues ya están acá rápido y eso ya depende también de como los traten pero si tu haces lo que debes hacer solamente te van a durar y están las ollas estas ollas que son unas ollas de acero quirúrgico de cinco milímetros son muy gruesas son muy resistentes estos duran toda la vida prácticamente que ventaja tienen que como eres en acero quirúrgico primero te ahorran energía o gas porque consumen en menos tiempo que se ha gastado en una olla normal y son antibacteriales y son estas ollas por ejemplo esta primera que tu puedes comprar en una marca la que conocemos puede costar de ochocientos a un millón de pesos esta vale la mitad o un poquito menos porque son precios realmente absolutos o sea la filosofía de la compañía calidad absoluta a precio absoluto bueno eso es uno de los tantos productos que tiene la compañía no vamos a verlos todos porque realmente no nos va a alcanzar el tiempo ahora lo que vamos a ver es ya vimos lo que es la compañía vimos una parte de la introducción vimos también algunos productos ahora vamos a ver lo que se llama el plan de compensación o como nos dicen algunos CBY como voy yo ahí que gano yo pues muy fácil tú cuando comienzas a consumir los productos cada producto va a tener un punto o sea cuando tú compras un producto te dan ahora los puntos los puntos no vienen dados por el costo del producto sino por el producto que quiere decir que un producto puede costar lo mismo pero puede dar puntos diferentes para que no son los puntos hay dos tipos de miembros el consumidor todos somos consumidores cuando nos afiliamos recuerde que es totalmente gratis cuando tú te afilias comienzas a consumir comienzas a conocer los productos y te vas a enamorar de ellos y créeme que sí y ya comienzas tú a recomendarlos que a Pepito que a Juanito dígame en qué tienda o qué supermercado tú por comprar productos y recomendarlo o en qué restaurante te van a decir vete pagamos tanto pues aquí en Atomicin tú eres consumidor comienzas a recomendarlo y la gente hace lo mismo y la gente hace lo mismo y la gente hace lo mismo entonces ¿qué pasa? cuando tú comienzas a recomendarlo ellos se afilian tú los afilias y ya comienzas tú a tener un grupo de trabajo porque este grupo va a ir creciendo a medida que la gente está recomendando va creciendo ahí te vuelves tu representante Atomic ah que yo no quiero y a mí no me interesa pues créeme que aunque no te interese y tú estás recomendado siendo un equipo la compañía te está acumulando un dinero y tarde o temprano tendrás que cobrarlo si tú no quieres cobrarlo ahí ellos lo tienen hasta que tú les pases una cuenta de ahorros y ellos te lo van depositando si no te van llevando ahí y tú simplemente vas a tener o sea de momento que tú tengas gente consumiendo tú vas a comenzar a ganar ¿cómo así? ¿cómo gano? pues muy fácil a ti la compañía te da unos puntos personales ¿qué son los puntos personales? los puntos que tú haces cada vez que compras un producto entonces ellos se van acumulando y ¿sabes qué es lo más bonito? que estos puntos no se pierden si se nos desconecta esperan un minuto y vuelven a conectarse porque me queda un minuto pues ya se quiere hablando mientras entonces los puntos de algo personal nunca se pierden ellos siguen acumulándose ah que yo hice mis puntos ahora hice 10.000 puntos y en el siguiente mes no compré ahí quedan tus 10.000 puntos que en el siguiente mes no compré ahí quedan tus 10.000 puntos que en el siguiente mes compré 20.000 ya tienes 30.000 que en el siguiente mes compré 30.000 ya tienes 60.000 o sea se van acumulando se van acumulando y nunca se pierden la única forma que pierden es si tú no compras durante un año un producto de resto esto no se pierde no es como las compañías de multinivel que si tú no compraste y si te la recompra te llegó a cero aquí no aquí los puntos te llegan acumulados y tú sigues acumulándolos ahora los puntos de la grupal son aquellos te acuerdas que yo te dije que se hacía un equipo con dos una a la derecha y una a la izquierda entonces todas las personas de tu equipo por la izquierda y a la izquierda y a la izquierda donde está ots Gracias. Listo, espérenme que entren los demás y continuamos. Se emociona uno tanto que dice, uy, esta vaina que pasó. Gracias. 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 Un binario. Esta persona eres tú. Tú con tu código afilias dos personas. Una por la izquierda y otra por la derecha. Con tu código. Ahora, si tú quieres afiliar una tercera persona, ya no la puedes afiliar con tu código, sino con el código de las personas que van quedando ahí. Por ejemplo, esta persona la afilias con el código de esta persona de acá. Esta de aquí la afiliaste con el código de esta. O sea, siempre con la que va quedando de última. Esta persona la afilias con el código de esta. Esta con esta. Ahora, por este lado, puede ser que tú afiliaste un mexicano. Entonces, este mexicano ya está aquí. Este mexicano trabaja y este mexicano afilió a alguien de Estados Unidos y a alguien de Canadá. Esta persona de Estados Unidos afilió a alguien de la India. Esta persona de la India afilió a alguien de la India y a alguien de Colombia. Entonces, si te das cuenta, tú tienes personas de todos los países y tú no las has afiliado ni siquiera las conoces. Pero cada vez que estas personas consuman, te suman puntos para ti. Entonces, en tu pierna izquierda, tanto como en la derecha. Es un negocio internacional que tú puedes hacerlo sin necesidad de viajar a otros países. Tú puedes afiliar gente de México simplemente por el WhatsApp, por el Facebook. Y esa persona puede comenzar a trabajar allá, hacer una red y esa red a ti te está produciendo puntos. O puedes afiliar en la misma Corea si tienes gente conocida en Corea. Es más, tú solamente puedes afiliar de Colombia y esta gente tiene conocida en otros países. Y tú vas a ganar por los otros países porque realmente es tu red, están debajo de ti. Por eso te decía que nosotros somos afortunados, el pioneros. Porque Colombia es apertura y de ahí para abajo lo que son los demás países. Cuando se apertura Brasil, personas que estén en tu línea se afilian gente de Brasil. Tú ganas por el consumo de Brasil, pero tú ni siquiera has viajado ni los conoces. Entonces es una compañía que nos da todas esas posibilidades. Ahora, ¿cómo nos activamos? La compañía nos dice que nos activamos con 10.000 puntos. ¿Cómo así 10.000 puntos? Pues 10.000 puntos son más o menos 18 dólares en el ejemplo que te vamos a dar. Pero puedes activarte con más de 10.000 puntos. Por ejemplo, si alguien compra un emojín, ahí son 54.000 puntos, ya se activó. Si alguien compra una crema, un champú y todo, ahí son como 12.000, 13.000 puntos. Lo mínimo son 10.000 puntos. Ah, pero entonces eso es inversión, ¿no? Porque es que inversión es algo que tú compras para revenderlo y sacarle un producto. Aquí no estás comprando para revender, aquí estás comprando para tu uso, para consumirlo. ¿Y qué pasa? Que al tú comprar, ya sumas los puntos y ahí ya, como tú estás recomendando, la demás gente comienza a comprar, a sumar puntos y ahí comienzan a darte puntos. Vamos a ver cómo se traban los puntos. Entonces, aquí lo que la compañía recomienda o recomendamos nosotros más bien es esto. Tú para tener 10.000 puntos, pues puedes comprarte dos cajas de cepillos. Cada caja de cepillos trae ocho cepillos. Cada caja cuesta 9 dólares. Quiere decir que cada cepillo sale a un dólar algo. O sea, en este momento los cepillos te salen casi en 5.000 pesos. Te comentaba anteriormente que cuánto estarías dispuesto a dar por un cepillo esa calidad. 10, 15, 20.000 pesos. Te valen más o menos 5.000 pesos. Mira la calidad de cepillo por el precio. Por eso se llama calidad absoluta a precio absoluto. Un cepillo de los que nosotros compramos y que son ásperos, feos y todo, nos valen 15, 20, 25.000 pesos. Este cepillo que tiene una calidad genial nos cuesta hasta 5.000 pesos. Entonces, imagínate el potencial. Ahora, tú haces 10.000 puntos y en este ejemplo gastas 18 dólares que son más o menos 70.000 pesos. Con eso ya tienes derecho a cobrar. Bueno, pero ¿qué vamos a cobrar? La compañía te paga a ti el 44% en comisión general. El 20% en comisión de maestría, o sea los rangos. Y el 6% en comisión de educación, o lo que se llama centros educativos, o las oficinas que cuando apertura aquí pues inicialmente van a estar en las capitales, Bogotá, Medellín, Cali, bueno. ¿Qué se hace en esas oficinas? En esas oficinas se hacen capacitaciones, llegan productos. Entonces, esa gente que maneja las oficinas se gana el 6%. Esto suba 70%. A mí la gente que de pronto viene de otras compañías de multinivel y todo, me dice, bueno, si aquí no cobran membresía. Si aquí no te cobran, no te obligan a comprar un paquete de inicio rápido. Si a ti no te pagan por afiliar gente, porque aquí no pagan por afiliar gente, sino por el consumo de esta gente. Si a ti no te obligan a un reconsumo mensual, ¿cómo se sostiene la compañía? Yo no creo que eso sea posible. Pues miren, si a nosotros nos pagan el 70%, la compañía se queda con un 30%. ¿Será suficiente ganancia? Más que suficiente. Un 30% de todo lo que vendan es para la compañía y por eso la compañía puede subsistir. Si nos pagan el 70%, pues lógicamente que nosotros somos los que hacemos la publicidad, nosotros somos los que realmente traemos los clientes. Porque con nuestra recomendación, aquí no tienes que vender. Si a ti te gusta vender, puedes venderlo. Pero entonces, en mi caso, yo no voy a vender. ¿Por qué? Yo puedo traer 10, 20, 30 personas recomendadas y estas personas traen más y estas personas más. Imagínense cuánto voy a tener aquí y sin necesidad de ponerme a vender. Porque al venderle, pues, es algo muy cansón. A mí me parece, particularmente. Toca, cuando llega un producto nuevo, que mira que hay esto, que hay aquello. Llevarle los productos, que después que cobrarle. Entonces, imagínense. En cambio, la gente aquí entra a su plataforma virtual, compra el producto y a mí me llegan los puntos. Si tengo 10 personas, me llegan los puntos de 10 personas. Si tengo 100 personas, deja 100 personas. Si tengo 1.000, deja 100.000 personas. Entonces, imagínense lo importante que es aquí. Como le digo, si a usted le gusta vender, lo puede hacer, pero ya son gustos. Ya después, más adelante, hasta ir a no. Esto es bueno porque la gente está comprendiendo ella misma. Lo que aplica a la filosofía del multinivel. Entonces, prefiero el 1% de 100 personas que el 100% de mí mismo. Entonces, tú simplemente lo que haces es apalancarte en el trabajo de los demás. Cada uno trabaja y uno es el que se beneficia. ¿Cómo comenzamos aquí ya a recibir dinero? Lo que se llama un residual, que por un trabajo bien hecho nos va a llegar mes a mes. Al inicio, tú tienes 10.000 puntos. Tú comienzas a trabajar, tu equipo comienza de ti para abajo. ¿Por qué es importante de pronto arriba? Tu auspiciador, las personas que están arriba, porque te van a enseñar a hacer el negocio. No es que te van a poner gente. De pronto, si hay mucha gente privilegiada que entró, y pues la persona que lo afilió comienza a colocar gente aquí, aquí, aquí. Se da cuenta que va creciendo en esta pierna. ¿Viste qué tiene que hacer? Crecer la otra pierna. Afiliar gente por este lado. Pero digamos que no fuese el caso, que usted comenzó a afiliar solo. En mi caso, yo comencé a afiliar solo y tengo un equipo, ya voy para las 2.000 personas. Usted comienza a colocar gente por su pierna izquierda y su pierna derecha. Al comienzo es poquita gente. ¿Qué te dice la compañía? Que cuando esta gente también comience a trabajar, comience a consumir. Y sus puntos llegan a 300.000 puntos por este lado y 300.000 por este lado. O sea, los consumos de ellos. A ti te van a dar 5 puntos que equivalen cada uno a 4 dólares más o menos. 20 dólares. Al inicio pueden ser 20 dólares mensuales. Tienes poquita gente. A medida que crezca tu organización pueden ser quincenales. A medida que siga creciendo pueden ser semanales. Y llegará un momento que se vuelvan diarios porque tienes mucha gente consumiendo. Entonces estos 300.000 puntos se van a hacer día tras día. Usted va a recibir 20 dólares diarios. ¿Qué quiere decir? Que al mes te llega más o menos un promedio de 500 dólares. En este momento ¿cuántos son? Son como 1.800.000 pesos más o menos. Más de dos mínimos. ¿Te serviría a ti esto? Claro que sí. Nos va a servir porque imagínate a quién no le sirve un ingreso de estos. Tú en ese momento puede ser que no tengas empleo. Puede ser que tengas empleo. Pero lo puedes tomar esto como un plan B. Un plan B que te va a dar mucho más a veces que tu empleo. Es dos mínimos que realmente te están sirviendo. Ahora la compañía en este momento no está aquí. Pero cuando llegue la compañía. Como yo les digo la gente es trabajar. Formar nuestro equipo. Para que cuando llegue la compañía no ganan unos 20 sino los 500 de una vez. Nos activamos y de una vez no va a llegar 500 al mes. Porque ya las ventas están generando. Tenemos mucha gente. Muchos nos vamos a ganar más de esto porque ya tenemos más de 10.000 puntos. Ya tenemos más. ¿Qué pasa? Tú sigues trabajando. Tú sigues consumiendo. Tus puntos personales llegan a 300.000. Quiere decir que tu equipo sigue creciendo. Aquí ya se van a generar. Digamos que están generando diariamente. Cuando tú tienes 300.000 de consumo personal. Y hay 300.000 por cada lado. Recibes 15 puntos que por 4 son 60 dólares. Esto a diario serían 1.500 dólares. Quiere decir que casi 6 millones de pesos mensuales. ¿Quién se gana esto hoy en día? Profesional. ¿Pero qué tiene que hacer un profesional? Cumplir un horario. Mejor dicho. Mejor dicho. Un trabajo. Super editado a muchas cosas. Tiene que. Al cumplir el horario. Tiene que aguantarse unos. Trancones a veces. En la ciudad. Mejor dicho. Va a ser un caos. Y nosotros sabemos cómo es. Aquí en Atomi. Te vas a ganar 1.500 mensuales. Y estás haciendo lo que yo hago en este momento. Hablarle a la gente. Recomendarle. Mostrarle los productos. Capacitarlos. Y tu equipo va a ir creciendo. Porque tu equipo va a crecer. Ya la gente. No todos. Lo van a hacer. Pero. La mayoría de gente que está en tu equipo. Va a seguir trabajando. Va a seguir. Recomendando. Y. Tu vas a subir tus puntos personales. En este momento. Que lleguen a 700.000. Tienes más gente aquí. Más gente aquí. Y ya. 700.000 puntos. Que tu hagas. Cada vez que tu. Hagas el match. 700 a uno. 700 a otro. Quiere decir que en el mes. Te pagan a ti. 120 diarios. En el mes. Te van a llegar 3.000 dólares. Más o menos. 11 a 12 millones de pesos. ¿Quién se lo ganan? Los gerentes de los bancos. Los gerentes de empresas. Y miren la responsabilidad que ellos tienen. Y miren el estrés que ellos dan. Mejor dicho. Tu aquí. El estrés único que vas a tener. Es que vas a estar todo el día con tu familia. Vas a compartir más con los tuyos. Vas a ser padre. Madre presente. No ausente. Vas a. Estar de pronto. Si un hijo de tu enferma. Vas a estar pendiente de esto. Mejor dicho. Tu ganando de 11 millones de pesos. Vas a estar en la gloria. Como te dices. ¿Y alguna vez lo soñaste? Yo creo que no. Aquí tienes la posibilidad. Y te lo digo porque. Si tu trabajas duro. Si tu realmente haces lo que tienes que hacer. Te capacitas. Le das duro a este proyecto. Lo vas a lograr. Ahora. Aquí no para esto. Esto todavía sigue. Entonces tu sigues trabajando. Y ya cuando llegas a los 700.000 puntos. Tienes derecho a lo que son rangos. O maestrías. Que son los rangos de anatomy. Eh. Son. Los premios. Que te da a ti la compañía. Por hacer un trabajo excelente. El primer premio. O rango. Se llama. Sales master. O maestro de ventas. Estos rangos. Se obtienen. En quincenas. De la primer quincena. El 1 al 15. Y la segunda. El 10 al 31. O sea. Que si tu es la primer quincena. El 1 al 15. Tu ya tienes 700.000. Que esos nunca. Se te van a perder. Excepto que tu no hagas durante un año. Una compra. Pero si tu. Estas trabajando. Pues tu la harás. Lógicamente. Entonces tu. Ya vas a tener de por vida. 700.000. Ahora. Como te van a pagar este rango a ti. En una quincena. Cuando tu pierna derecha. O sea. Todos los de este grupo. Eh. Sumen. 2 millones. 500.000. Y los de tu pierna derecha. También sumen 2 millones. 500.000. Cada vez que se haga esto. En una quincena. La primera vez. Mejor dicho. Tu eres. Sales master. A que te da beneficio. El 6 master. Que te vas a ganar. De 2.000. A 5.000 dólares. 2.000 es lo mínimo. 5.000 es lo máximo. ¿Por qué? Porque vas a tener un equipo grande. Si tu tienes equipo grande. Te ganas los 5.000 dólares. O sea. De 6 millones. A 15 millones. Más o menos. ¿Te sirve? Claro que sí. Y mira. Estos 2.500.000. Lo hace uno básicamente. Supongamos que tu tienes un equipo de 100 personas. ¿Qué quiere decir? Que estas personas. Se van a hacer 25.000 puntos. En esa quincena. Tú te das cuenta. Que en los supermercados. En el éxito. En Carulla. La gente va a comprar diariamente. Al tener 100 personas. Tú aquí. Las compras van a hacer diarias. Porque. Hoy compran unas personas. Mañana otras. Pasó mañana otra. Entonces. Tú vas a tener. Con 100 puntos. Créeme. Hasta con 50 personas. Vas a hacerlo. Pero digamos que 100. Ahora. Si tienes 200. Imagínate el potencial. Si tienes 300. Si tienes 500. Si tienes 1.000. Entonces. Si es el potencial. Como es. Ahora. Tú sigues. Y aquí. La primera vez. Que llegas a este rango. Te van a dar. 3 productos. Uno. Para la salud. Y dos. Para belleza. Tú sigues trabajando. Tú sigues dándole duro. Tú sigues comprando. Cuando tú llegas. A 1.500.000. El de. Consumo. A 1.500.000 puntos. Ahora. Cada vez. Que tú hagas esto. En una quincena. Ahora. Ya no te van a pedir puntos aquí. Este es un trabajo de equipo. Tú vas a trabajar. Con las personas. Que vienen contigo. Los líderes. Y vas. A ayudarles. A que dos personas. Por el lado izquierdo. Y dos personas. Por el lado derecho. Obtengan. La maestría. Tuya anterior. Que era la seis máster. O sea. Que ellos. Hagan lo mismo que tú. Cuando hay dos personas. Por este lado. Y dos por este lado. Tú ya eres un diamante. En la primer quincena. ¿Qué te da esto de derecho? Mínimo 5.000 dólares. Máximo 10.000. O sea. De 15.000. De 15 millones. A 30 millones. ¿Has soñado tener esto? ¿Alguna vez? Pues yo no. Pero con Atomi. Ya lo de lo posible. Como les digo. Yo tengo un equipo. Cerca de los 2.000 personas. Yo ya puedo tener esto. Me faltan solo los puntos. Pero eso se van a lograr. Entonces. Ahí vamos con el trabajo. Ustedes pueden hacer lo mismo. Créanme que. Mucha gente dice. Es que yo no conozco gente. Pero tú conoces gente. Que conozca gente. Que conozca gente. ¿Cierto? Ah bueno. Que tu papá puede conocer mucha gente. Que la gente que conoce tu papá. Puede conocer mucha gente. Que tu hermano conoce gente. Que la gente que conoce tu hermano. Si es que eso es como una cadena. Entonces. Esas personas nos pueden servir. Porque yo afilio a mi papá. A mi mamá. A mi hermano. Y ellos también afilian. Y ellos a mí. A los conocidos. Yo puedo afiliar 5 que apenas conozcan. Esos 5 también tiene 5. Allá son 25. Esos 5 también tiene 5. Y hay gente que tiene más. Entonces. Si. Hay gente. Ahora. Cuando tú llegas a esta segunda maestría. Te van a dar los mismos productos anteriores. Más una tablet. En este momento para Colombia es de 2.400.000. Una tablet. Muy buena. Ahora vamos a la tercera maestría. La tercera maestría. La cuarta. La quinta. La sexta. Y la séptima. A partir de la tercera maestría. Tus puntos van a llegar a 2.400.000. 2.400.000. A la siguiente maestría vas a tener el mismo puntaje. A la siguiente vas a tener el mismo puntaje. Aquí ya hay un techo. Eso fue lo que también me gustó mucho. Que cuando tú llegas a 2.400.000. La compañía te dice. Bueno. Tú ya cumpliste el techo que nosotros colocamos. Ahora. Un único compromiso tuyo. Es que con tu código. Nos compres al año. Un producto. Con tu código. Ah. Pero yo necesito más productos. Claro. Tú puedes comprarlo. Pero hazlo. Con el código. De las personas de tu equipo. Ayuda a la gente de tu equipo. A que ellos también haga punto. Entonces. Yo ya tengo millones 400.000. Pues ayuda a mi equipo. A los que veo que están trabajando. Para que ellos también tomen punto. Te imagines. Cuando llego yo. Llegan dos más. Tres. 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 Estamos ayudando más al equipo. Entonces. Este es un trabajo en equipo. Aquí estamos comprando los productos. El producto es para mi. Y los puntos para las personas que vienen ahí. Entonces. A partir de esta maestría. Ya comienza uno a ayudar a la gente. En Charon Roadmaster. Se gana uno de 10.000 a 20.000 dólares. En Star de 20.000 a 30.000. En Royal de 30.000 a 40.000. Y en Crown de 40.000 a 50.000 dólares. Y también hay un techo. Lógicamente. Cuando llegamos al Imperial. Que es la graduación. Al Imperial. Llegamos con los mismos 2.400.000. Que ustedes vieron. Que eran desde la tercera maestría. Ya esos puntos. Ya uno compra con el equipo. Y ayudamos a dos personas en nuestro rango anterior. Que era el Crownmaster. Cuando llegamos ahí. Ya nosotros nos vamos a ganar. Más de 50.000 dólares. En este momento. Los Imperial. Que hay. Se están ganando de 50.000. A 100.000. A 200.000 dólares. De ahí no pasa. Pero tú te imaginas. Apenas se dan 50.000 dólares al mes. Son 150 millones de pesos. ¿Será que nos sirven? Por favor. El dueño. Yo no quiero gente multimillonaria. Yo quiero gente rica. Que viva con 50.000 dólares. Y por eso. Él creó este fabuloso plan de compensación. Para que todo el mundo pueda llegar. El que trabaje va a llegar. El que no trabaje. Créame que no llega. Ahora. Cuando tú llegas a la maestría. La compañía. Te da un millón de dólares. Te invitan a Corea. Te dan un cargador. Para que tú disfrutes tu millón de dólares. Además de esto. Te dan una tarjeta de gasto de 10.000 dólares. Cuatro boletos. Diez días. Once noches. Para Europa. Un automóvil de lujo. Con conductor incluido. El conductor no paga la compañía. Una oficina maulada con secretaria. La secretaria la paga la compañía. Para que tú disfrutes. Y comience a capacitar a toda la gente. Para que la gente pues. También haga lo mismo. Entonces porque pues. Los productos se van a vender. Aquí tú. Te vas a ganar. Un dinero que nunca soñaste en la vida. Y que por más negocios que tengas. No lo vas a poder lograr. Ahora. Atomi también está lanzando. Un supermercado al estilo. Amazon. Ahora ya. Él quiere que tú. En adelante. Compres todo. En su supermercado. Miren las categorías que tenemos aquí. Muchas categorías. En este momento. Está en Corea. Y la idea es también traerlo. A los demás países. A Colombia cuando llegue ahora. Va a llegar lo que es el Atomi normal. Pero este Atomi Asamol. Que uno puede conseguir. Desde un tomate. O sea un televisor. Un pasaje de avión. Un seguro. Tanquear el carro. Esto va a llegar por ahí. En dos. Tres años. Pero. Por el momento. Él está colocándolo. Pero la idea es que. Cuando llegue aquí también. Tú puedas hacer tus mercados de la casa. Y te llegue a tu casa. Entonces miren todos los productos. Que tiene en este momento. En Corea. En Colombia también va a ser así. Pero como les digo. Todavía no. Pero mientras llega. Vamos a hacer nosotros. Pues muy buen dinero. Vamos a generar muchas ganancias. Tú más adelante. Puedes comprar un televisor. De estos. De alta calidad. Que digamos. Que puede costar 2 millones. En Atomi. Te puede costar 800. Un millón. Un millón doscientos mil. Y de alta calidad. Si alguien ve que tú compraste este televisor acá. Y te pregunta. Vea yo quiero uno mismo. Claro. Afiliate. Y con quien se va a afiliar. Contigo. Y él va a ser lo mismo. Imagínate tú. Lo que vas a tener. Y que vas a. Blindar a tu familia. Porque tu familia. Más adelante. También va a seguir con el negocio. Miren todas las categorías de productos que hay en Corea. Los pasos rápidos. Pues para el tiempo. Pero miren todos los productos que hay. Así mismo va a llegar a Colombia. Bueno. Y que necesitamos nosotros. Para afiliarnos. Pues primero. Contratarte con la persona que te invito aquí. Y pasarle estos 6 datos. Que son. Tu nombre y apellidos completos. Tu documento de identificación. Tu fecha de nacimiento. Tu correo. Tu dirección de residencia. Y la ciudad. Lógicamente. Y tu celular. Con esos 6 datos. Te afilias totalmente gratis. Comienzas a capacitarte. Comienzas a. A. Compartirlos con las personas. Y comienzas a crecer tu red. Mientras llega la compañía aquí. Pues. Formar nuestra red. Como les dije. Yo anteriormente llevo un año. 3 meses. Ya voy por el millón. 800. Más o menos. No los he traído todo yo. Pero es el equipo. Es trabajo en equipo. Así mismo les puede pasar a ustedes. Eh. Esta fue la presentación. Hasta el momento. Eh. Muchas gracias a ustedes. Ahora sí. Habilito los micrófonos. Pues. Para que pues. Ustedes me puedan. Eh. Ya participar. Hacer preguntas. Hacer sus comentarios. Y pues. Las personas nuevas. No sé. Me gustaría escucharlas. Y pues. Saber qué fue lo que más les gustó. De esta oportunidad que acaban de ver. No sé. De pronto. Teresa. Si tiene algún comentario. O Paula. O Estela. Patricia. Patricia. No sé si también es nueva. Entonces. Los escuchamos. Hola. Buenas. ¿Cómo estás? Hola Estela. ¿Eres nueva? Sí. Te escuchamos Estela. Eh. Soy. Soy. Trabajo particular. Soy. Trabajo independiente. Primera vez que estás aquí. Viendo la oportunidad. Sí. Primera vez. Sí. Y la miraste desde el comienzo. O. Sí. Estuve un rato que no pude verla. Me. Intuve volver a reintegrar otra vez. Bueno. De lo que viste. De lo que viste. Qué fue lo que más. Te llamó la atención. O si tienes alguna inquietud. Con mucho gusto. Es que. Entonces. Uno. Uno. Invita. Invita a las personas a consumir los productos. Y tienen que. No tienen que. Pues. Encargar dinero para ingresar. No señor. Aquí no te. Aquí la compañía no te cobra nada. Por ingresar. Lo único que tú. Pagas. Es lo que consumes. Si tú quieres comprar tu jabón. Tu. Crema dental. Tus cepillos. Tus. De pronto. Los. Los. Cosméticos. Que tus multivitamínicos. Y los demás productos que la compañía trae. Pues. Simplemente lo que haces. Entra a la página. Los compras. Acumulas puntos. Y así mismo va a ser la gente que tú. Le. 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 Le van a sumar los puntos. Y cuando se haga el ma Chet les dije. Le van a pagar a usted. Alés. Usted no tiene que vender nada. Usted no tiene. El más no te cobramos por. Ah surface. lidiarte. Te capacitamos. En este tipo de reuniones. A través de. Watt startups. Personalmente. También tú me escríbese amigo. A la persona que te afilió. Y. Lo importante es que tú. Tienda bien. Como la compañía. Como funciona. Y que tengas en cuenta. Que aquí no vas a tener. Nigun dinero. Aquí no te vamos a lastimar los t primary. El bolsillo. me han dicho, no nos van a lastimar porque esa fue la que más me gustó, que aquí no hay que pagar nada, es más, no tienes que comprar obligadamente, si tú compras ahora y en un mes no vas a comprar, aunque yo lo dudo lógicamente lo dudo, pero ¿por qué? a ti se te acaba la crema dental ¿tú qué haces? pues vuelves y compras, ¿cierto? se te acaba el jabón, vuelves y compras o sea, son productos que realmente necesitas la compañía no te dice, no, tienes que comprar tanto la compañía te dice simplemente, compra lo que necesites, y pues si tú vas a hacer el negocio compras de acuerdo a tus necesidades les coloco un ejemplo en mi caso, yo tengo un equipo casi de 1800 personas si en este momento llega la compañía yo no tengo el puntaje para el primer rango entonces ¿qué me toca a mí hacer? invertir para hacer ese puntaje ¿cuánto da el primer rango? mínimo, 2000 dólares, que son casi 6 millones de pesos, yo ya hice cuentas y yo con 4 millones 500 mil pesos, yo hago mis 700 mil puntos ahora yo le dije a mi esposa, mire, si la compañía llega ahora y yo no tengo mis 700 mil puntos yo me consigo los 4 millones y al siguiente me los devuelvo porque la compañía me va a pagar mínimo yo creo que hasta los 5000 porque es que tengo mucha gente porque eso me va a hacer el puntaje pero digamos que me pague 2000 dólares son como 7 millones devuelvo los 4 millones ¿y cuánto me va a quedar? 2 millones y medio y de ahí en adelante ¿cuánto va a ganar? 4 millones, 7 millones ¿es buena inversión o no? buena inversión claro que sí, ¿cierto? pero ya las personas que no tienen todavía el equipo lógicamente van comprando a su ritmo no quiere decir que todo el mundo tenga no, uno va comprando a su ritmo de perder la necesidad pero si mi equipo me creció y yo no quiero perder mis puntos pues yo hago eso porque realmente no es llenarme de esto porque la compañía tiene muchos productos eso yo lo puedo comprar en diferentes productos no es simplemente decir ah, es que usted se llenó de esto no, simplemente es eso pero en mi caso porque nosotros llevamos trabajando ya más del año y tenemos muchas personas los que apenas comienzan pues es comenzar a tener un ejemplo que aquí la compañía digamos que usted ingresó hoy dijo, uy, va a trabajar duro llegó la compañía y usted tiene 50, 50 personas créame que usted eso ya le da para que usted tenga su rango y comience a vengar buen dinero así sea 500 dólares que le lleguen eso es buen dinero porque ninguna compañía hay compañías que a usted le ofrecen que usted entró 5 personas y se ganó 3 millones de pesos sí, pero es que ganó porque las ingresó y al siguiente mes que ganó aquí en cambio tú tienes tu rango porque ya tiene muchos consumidores y al siguiente mes te vas a ganar eso o mucho más porque van a entrar más personas aquí no son rangos fantasmas como muchas compañías entonces esto es lo más importante entonces Estela no sé cuánto que más quieras agregar o si tienes alguna inquietud yo vivo acá en Colombia en Antioquia y yo hago los pedidos y cuántos hermanas para mandármelo y en plata colombiana cuánto tengo que comprar más o menos ¿en qué parte de Antioquia vives? Estela, ¿en qué parte de Antioquia vives? no me entendió te entendí que en Antioquia en Antioquia sí por eso, ¿en qué parte? o es un municipio en ese momento estoy en el municipio de Segovia en Segovia en Antioquia ¿eso es lejos de Medellín? esto es más cerquita a Medellín te ponle cuidado pero no es Medellín te coloco de pronto un ejemplo de Cali a Bogotá cuando tú envías algo por si me entrega te demora un día o dos días si estás en Segovia cerca de Medellín porque Medellín va a tener su centro o te mandan de Bogotá te va a demorar uno o dos días de pronto a veces hasta tres días dependiendo del flujo también porque cuando llegue la compañía aquí va a haber mucho flujo de pronto te puede demorar tres días pero normalmente uno o dos días y en este momento lo que tú inviertes como yo dije al comienzo no sé si tú lo miraste son 18 dólares con el ejemplo que vimos pero tú puedes de pronto dependiendo del producto o sea lo mínimo que puedes hacer son 10 mil puntos pero por ejemplo alguien compra una caja de Mojín que le da 54 mil puntos y ya tiene 54 mil puntos aquí que es lo importante que tú conozcas bien el plan de compensación y sepas cómo vas a ganar porque dependiendo de eso tú planeas dice no yo quiero que cuando llegue la compañía yo quiero tener 10 mil puntos o quiero tener 100 mil o quiero tener 300 mil o quiero tener 700 mil obviamente que esos puntos van de acuerdo al equipo que tengas porque si tú tienes 700 mil pero no tienes un equipo que te produzca esos puntos pues obviamente que no compres para hacer los 700 mil puntos porque pues la idea es esperar y poco a poco lo vas haciendo pero si tienes un equipo muy grande pues ahí sí te consigues para 700 mil puntos porque sabes que es una inversión que se va a retribuir en mucha ganancia inicialmente son los 10 mil puntos que son 18 dólares que 18 dólares en ese momento quedan casi 70 mil pesos con eso arrancas pero como te digo teniendo gente ¿cuánto vale? más o menos 70 mil pesos ¿cuánto vale? 70 mil pesos colombianos sí más o menos eso pero como te digo eso ya depende de los productos que tú compres pero lo mínimo es eso ya si quieres invertir 100 mil 120 mil pero son productos que vas a utilizar no que vas a a vender ni a rendernos sino que es para tu consumo son productos de aseo de limpieza de sí como como necesarios para la casa exactamente pero que son de alta calidad no son productos cualquiera que traen químicos ninguno de estos productos traen químicos todo esto son productos naturales que nos cuidan nuestra salud y nuestro bolsillo y a la vez nos están dando dinero ¿quién te invitó? no yo vi yo vi la página y me ingresé sola a la página ¿el link? no pero por este link me ingresé a la página por este link me invitó yo no recuerdo la señora una señora no recuerdo una señora me mandó Urani ah Urani entonces mira Urani es Urani es tú te pones en contacto con Urani y ella te va a explicar mucho mejor porque pues ya ya me quedan como 8 minutos porque infortunadamente esto como nos da apenas 40 minutos y ella te va a explicar mucho mejor de pronto te envía un video eso sí te digo si tú quieres arrancar desde hoy mismo créeme que vas a hacer vas a hacer una buena decisión porque vas a comenzar a hacer algo para tu vida que te la va a cambiar totalmente no solamente a ti sino a todos los miembros de tu familia y a muchas personas no solamente a ti y si tú trabajas lo vas a lograr si te quedas quieta de pronto lo logres pero te vas a demorar porque aquí en Atomic la ventaja es que el que ingresa y comienza a trabajar lo logra ya depende de la velocidad que uno lo coloque pero eso sí los productos son excelentes y pues el plan de compensación mucho mejor entonces ponte en contacto con Yurani y como te digo también cuentas conmigo con todo mi equipo con Jonathan con Ismael con todos entonces ya la decisión está en tus manos tú eres quien toma la decisión nosotros te mostramos esta excelente oportunidad y simplemente te decimos si tú quieres cambiar tu futuro aquí llegó la herramienta Dios nos puso esta herramienta en nuestras manos muchas gracias no gracias a usted Estela yo me pongo en contacto con Yurani y ya me explique más bien lo que no entiendo y todo cuáles son los productos cómo son y todo yo hablo con ella que me explique bien perfecto listo muchas gracias Estela Teresa ¿tú quieres aportar algo? muchas gracias a usted no usted lo bendiga igualmente Teresa cuéntanos qué nos puedes comentar con relación al proyecto parece muy interesante muchas gracias por la invitación no gracias a usted por ahora pues sí estoy pensando muy seriamente en tomarlo como un plan B sí y pues me voy a poner en contacto con la persona que me invitó para ofrecer un producto inicial porque me interesa claro que sí Teresa y cuentas de una vez como le dije también con todo nuestro apoyo lo que de pronto no sepa Aurora aunque Aurora pues en este momento sabe muchas cosas obviamente pues aquí está en los grupos en los zooms se aprende mucho y pues la idea es que aprendas a desarrollar esta excelente oportunidad y cambiar muchos aspectos de tu vida ¿puedo escribir alguna con usted Aurora? señor ¿quién habló por ahí Ismael? Patricia ¿primera vez o ya habías estado antes? no vengo por primera vez pero llegué demasiado o sea casi no puedo entrar a la charla entonces llegué tarde no escuché casi ¿desde qué punto entraste Patricia? yo estoy en Tula ¿y en qué parte de la charla? ah desde qué parte entré en Tula cerca de Cali cerca de aquí donde estoy ¿desde dónde? y me salí ¿quién te invitó? señor Aurora bueno esto como queda grabado yo se lo hago llegar a Aurora para que ella te lo comparta ¿listo? Patricia señor entonces te lo puedo hacer llegar con Aurora porque pues yo estoy grabándolo lo subo al canal de YouTube y te lo hago llegar con Aurora y pues ahí en el canal hay muchos más videos si quieren profundizar listo sí señor gracias no y gracias por tu tiempo Patricia listo gracias gracias a usted Ismael ¿cómo estás? ¿en YouTube en qué página me meto? señora ¿en qué página se mete uno a YouTube para buscar los lindos no Yurani Yurani te envía esta información yo se lo envío a ella y ella te lo envía ¿listo? ah bueno muchas gracias no señora Ismael ¿cómo estás? ¿nos quieres contar algo de cómo te ha ido en este momento? nos quedan cuatro minutos uy se fue Ismael ¿estás por ahí? ¿no tiene audio? no tiene audio no tiene audio ah listo Jonathan cuéntanos ¿cómo te ha vivido con la compañía? ¿cuántas veces que entraste? buenas noches ¿me escuchan? ¿me escuchan? sí señor buenas noches para los que no me conocen mi nombre es Jonathan Romero bueno yo los invito a que se capaciten este se conecten siempre y cuando puedan siempre tenemos este capacitaciones a la de una de la tarde siete y media ahora tenemos también con el señor y del Walter el dragón que es el que ahorita se expuso y a las nueve de la noche bueno yo primera vez que hago por decir multiverpo de verdad al principio me costó porque era mi primera vez pero de verdad de corazón esto es una bendición que va a llegar a Colombia por lo menos yo soy un ejemplo soy venezolano pero me siento un colombiano más porque soy residente tengo cédula de extranjería por mis hijos gracias a Dios y bueno esto es una oportunidad grande que me ha dado Dios y más que todo a ustedes aprovechen ustedes más que todo que tienen familia aquí que pueden tienen la dicha de que pueden invitar a sus familiares a sus sobrinas tíos tías amigos más que todo y y bueno por lo menos yo no tengo a nadie nada más a mi a mi familia pero poco a poco he logrado tener socios y aprovechen aprovechen el máximo que estén en la misma su compañera listo Jonathan gracias 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 se pasen por las noches bueno gracias ya nos queda un minuto muchas gracias a todos recuerden es un proyecto excelente estamos esperando es que llegue aquí para pues ahora que pase esto de la pandemia y todo vamos a tener nosotros una opción de vida una opción de empresa una opción de trabajo que muchas personas infortunadamente si no no aprovechan la oportunidad pues van a tener que seguir luchando buscando un empleo etcétera aquí nosotros tenemos más que un empleo es una opción de vida que llegó a nosotros para cambiárnosla no solamente nosotros sino a nuestras familias y pues los invito a eso a que influyamos en esas personas pues que esas personas también vean esta opción de vida y pues nos sigan que también se nos unan bueno es que a menos de un minuto gracias a todos por participar y pues estamos hablándonos luego gracias Yurani gracias lo mismo Jonathan Patricia Aurora Ismael feliz tarde para todos gracias gracias a usted feliz tarde